Amigos televidentes, información en directo y a esta hora nos trasladamos a la base aérea Libertador, donde se celebra el 101 aniversario de la aviación militar bolivariana. Enlazamos de inmediato con el primer teniente Luis Cabrera de nuestro canal Hermano TV Fan. Adelante. Sí, gracias estudio por el pase. Nosotros nos encontramos en el hangar de EANSA filial de Conviasa. Esto queda ubicado en la base aérea Libertador de la ciudad de Maracay, Estado Aragua. Desde acá, dentro de poco, se va a efectuar el acto en conmemoración del 101 aniversario de la aviación militar bolivariana y también se conmemoran los 29 años de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Ya hizo presencia el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, como también todas y cada una de las autoridades militares. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez. También se encuentra el ciudadano mayor general José Rafael Silva Ponte, comandante general de la aviación militar bolivariana. Distinguidas personalidades también han hecho presencia acá en el hangar de EANSA, dentro de las instalaciones de la base aérea El Libertador, desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua. Es un equipo que tenemos desplegado de la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales 4 de febrero y TVFAN también se enlaza con nosotros la señal de venezolana de televisión. Ustedes pueden observar en este momento, es una exhibición y la llegada del ministro del Poder Popular para la Defensa. observamos la exhibición de la aviación militar bolivariana saludando en este momento a todas y cada una de las autoridades presentes en esta actividad, en este acto de hoy sábado 27 de noviembre. Es un año más, se conmemora, está de júbilo Venezuela por la aviación militar bolivariana. Son 101 años que cumple el día de hoy y es motivo de festejo, de celebración, de honor. Y para ello, este acto que le estamos ofreciendo a ustedes desde acá, desde el hangar de EANSA, ubicada en la base aérea El Libertador. La ciudad de Maracay, Estado Aragua, está de fiesta porque todos sus pilotos, aviadores militares, están de aniversario y es propicia la ocasión también para conmemorar los 29 años de la rebelión cívico-militar. Escuchemos palabras del comandante del grupo aéreo. ...la encargada de formar los futuros pilotos del helicóptero de las Fuerzas Hermanas de Margarida. Este helicóptero es un 460 veces de hacer por primera vez en el país overhaul a la caja de cola. ¿Cómo lo ha ido usted? Si no hablo. Solicimos los técnicos del grupo 19 a la mano de la dirección y la dirección de desarrollo de la aviación. El costo del overhaul de esta caja de cola, Miguel Ángel en jefe, en la empresa es 12 veces más costoso de lo que nos costó a nosotros realizar el overhaul de la caja de cola. También se le hizo overhaul a la estopera del overrunning clutch, una estopera que por la empresa costaba aproximadamente 700 dólares y con material y mano de obra local logramos conseguir la estopera aquí en el país con compras local. Al igual que todos los componentes internos en la caja de rotor de cola, fueron adquiridos con apoyo del comando general de la aviación y todo con compra local y mano de obra nuestra, demostrando una vez más que en Venezuela tenemos talento para hacer todo tipo de trabajo y que ningún imperio bloqueo nos verá de rodillas y mucho menos los fabricantes de helicópteros que son de los Estados Unidos y Norteamérica. Logramos realizar el overhaul como un gran logro para nuestra unidad. Muchas gracias. Felicidades. Gracias a ustedes. Bueno, estamos aquí en la base aérea Libertador, la cuna de la aviación militar bolivariana. Estoy aquí trayendo el saludo de nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros. Hoy, 27 de noviembre, 27 de noviembre, una fecha que nos hace vibrar el alma y el cuerpo. Cada vez que llega un 27 de noviembre, bueno, nos elevamos todos, como se elevaron los aviadores hace 29 años, para decirle no al imperialismo, no al consenso de Washington, no al oprobio, no a la corrupción. Y bueno, aquí estamos, pues, toda la familia de la aviación militar bolivariana. Comenzamos a ver, a escuchar, pues, de la voz de los pilotos venezolanos, los mejores pilotos del mundo. No lo digo por arrogancia ni por jactancia, porque sé lo que hay en el alma y sé también cómo están preparados y capacitados los aviadores y las aviadoras de la patria. Comenzamos a ver, pues, todos los sistemas de armas, o parte de ellos, pero sobre todo, a apreciar todo el esfuerzo sostenido, el carácter resiliente de la aviación militar bolivariana, para salirle al paso a las sanciones criminales que hacen daño, no solamente en lo material, sino también son torturas para el pueblo de Venezuela. Torturas, son criminales para el pueblo de Venezuela. Son crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que son las sanciones, que son mecanismos de control del imperialismo norteamericano. Pero aquí está, pues, aquí estamos viendo, con nuestros propios ojos, escuchando de la voz de ellos y de ellas, todo lo que hacen, todos los días, desde estas mismas bases aéreas a lo largo y ancho de la patria, para mantener nuestro apresto operacional. La aviación militar bolivariana es un poder militar en las alturas. El más estratégico, pues, por su alcance, por su naturaleza, el más estratégico de los componentes militares, que se integra, por supuesto, al sistema de defensa aeroespacial integral, valga la expresión. Así, pues, que estamos aquí con mucha alegría, celebrando un aniversario más de la aviación militar bolivariana, recordando siempre la historia, la historia. ¿Cuántas cosas ocurrieron el 27 de noviembre? ¿Cuántas cosas? Hace 201 años, hace 29 años, y hoy que la aviación militar está cumpliendo sus 101 años de historia, haciendo historia a lo largo de todo este tiempo. Así que, nuestro abrazo a toda la familia de la aviación militar, saludo a todos los compañeros, ministros, a la señora gobernadora, que está aquí con nosotros, a estos legendarios soldados, leyendas del 27 de noviembre. No son tan leyendas, fueron combatientes, que tuvieron el coraje, la fortaleza moral, la proficiencia y la valentía de levantar su vuelo para decirle no al imperialismo, no al neoliberalismo. Aquí están con nosotros, pues, la hermosa familia de la aviación militar bolivariana. Orgulloso y orgulloso estamos, orgullosas estamos, todos y todas, de la aviación militar bolivariana. Que viva la aviación militar. Vamos a seguir por aquí, vamos a seguir por aquí para continuar viendo todas las ganas, pues, que le ponen estos muchachos, comandantes de grupos, comandantes de base. Aquí está el señor mayor general José Rafael Silva Ponte, comandante general de la aviación militar bolivariana. También está aquí con nosotros. Vamos a escuchar al coronel Escalona, comandante de los Cobras, del grupo de transporte, grupo aéreo, de operaciones especiales. Vamos a escucharlo, pues, con estos sistemas de armas que, bueno, están en manos de nosotros y estamos haciendo todo para tenerlos en el más alto nivel de operatividad. Adelante, mi coronel Escalona. Chávez vive, mi general en jefe. Bajo el sol, la lluvia y el viento y en la mano seguro el timón, el piloto se eleva en el cielo por la ruta del trueno y el sol. Con el honor sempiterno de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, hace presencia en el aire la perfecta formación aniversaria conformada por catorce aviones de A-40 y cuatro de A-42, pertenecientes al grupo de entrenamiento aéreo número dieciocho. Desplegando el centésimo primer aniversario de nuestro componente aéreo. Alegórico al vigésimo noveno aniversario de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992 y el primer año de nuestra empresa E-ANSA. Hombres y mujeres fieles a la patria de azul pizarra, comprometidos a ser garantes de paz de un pueblo inexpugnable. Si un día pueblo estólido nos mueve la contienda, que atónito comprenda lo inmenso de su error. Aviación militar bolivariana, paladín del espacio soberano. Bueno, muy bien, acabamos de ver esa hermosa formación dibujando un número 101 en honor a nuestra aviación, en honor al pueblo de Venezuela, en honor a la patria. Felicitaciones a todos los pilotos que nos han honrado, pues, con este pasaje aéreo. Qué belleza, qué belleza. Adelante, mi coronel Escalona. Chávez vive, mi general en jefe. Soy el coronel Alfonso Antonio Escalona Torres, comandante del grupo aéreo de operaciones especiales número 10. El día de hoy tenemos nuestro helicóptero Cougar AS-532AC, el mejor helicóptero multipropósito de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este helicóptero estamos realizando una inspección de 500 horas, una inspección que normalmente enviábamos enviábamos partes, las partes más importantes a Francia. Hoy en día la estamos haciendo aquí en Venezuela. A este helicóptero le hicimos una inspección de la transmisión principal, el cabezal, inspección a los motores, la transmisión, el tren de aterrizaje, el sistema eléctrico, sistema hidráulico, en fin, lo estamos dejando nuevo, todo con material hecho en Venezuela y con mano de obra venezolana. Vamos a darle un aplauso aquí pues al grupo aéreo de operaciones especiales número 10, los cobras, he volado con ellos y bueno, siempre demostrando su pericia, su experiencia y la calidad pues del piloto y de la pilota venezolana. Estamos revisando pues todos estos sistemas que son parte del parque aéreo de nuestra aviación militar bolivariana. Fíjense cómo tenemos aquí las aeronaves, dónde se forman nuestros pilotos. Aquí está pues, aquí está mi coronel Vilera que nos tiene una explicación breve. Adelante, mi coronel. Bueno, bueno. Buenos días, mi general jefe. Soy el coronel Alberto Vilera Piñango, comandante del grupo entrenamiento número 14, unidad escrita del Centro de Entrenamiento Aéreo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y unidad la cual tiene como misión asignada la de formar los futuros pilotos aviadores militares en la especialidad de combate de nuestra aviación militar bolivariana. Es un honor para mí la mañana de hoy darle la bienvenida y mostrarle el proyecto Seucrán. Este proyecto inicia con la aeronave F-260 Armaki con las siglas AD-6227. Esta es una aeronave la cual es la primera aeronave que se le hace la inspección de 3.000 horas de vuelos totales del sistema. Aquí, con mano de obra 100% venezolana y ubicando partes y repuestos en el mercado local y nacional. Esta aeronave pasa a engrosar el parte ahora de las unidades disponibles para realizar el entrenamiento primario de los futuros pilotos aviadores militares de la aviación y de la Fuerza Armada Nacional. Bueno, muy bien, muy bien. Ese es el trabajo de la Unión Cívico-Militar. Todas las fuerzas productivas del país productivas haciendo esto posible, pues. Lo invito a mi general jefe a pasar ahora a la aeronave T-27 Tucano que es el proyecto también enmarcado en el proyecto Seucrán. Esta es una aeronave que tuvo una participación activa y protagónica en los sucesos heroicos del 27 de noviembre de 1992. Esta aeronave surcó el cielo patrio en alas de la tiranía que había en ese momento de la época oscura de nuestra patria. Esta aeronave también se le hizo una inspección mayor de 6.000 horas. Es la segunda aeronave que se hace aquí en suelo patrio y con repuestos y ubicándolos aquí en el mercado nacional específicamente nacional y algunos muy puntuales internacional. Esta es una aeronave que tiene como usted puede ver una capacidad de apoyo de fuego que está completamente en la orden contra esa plaga que son los tankol que tanto han dañado nuestro país. Estamos esperando las instrucciones para cuando así se exponga emplearlos en toda la zona limítrofe y donde lo requiera la patria a mi general jefe. Muy bien, muy bien. Los tankol terroristas armados narcotraficantes de Colombia que pretenden venirse a nuestro suelo patrio para que desde aquí bueno crean ellos hacer una plataforma de distribución para la droga que allá producen en Colombia una amenaza regional ¿por qué es una amenaza? porque la oligarquía colombiana la oligarquía colombiana se alimenta eso no es ningún secreto para el mundo no es ningún secreto para el pueblo de Colombia la oligarquía colombiana se alimenta del narcotráfico se ha encargado de establecer un narcoestado una narcoeconomía en Colombia y bueno y ellos creen que todo ese nivel de violencia que se ha producido allá por las injusticias por la desigualdad el nivel de violencia que existe allá más la producción y la distribución de droga creen ellos que lo van a traspasar hacia Venezuela veamos bien la verdad revisemos bien los informes de la organización de las Naciones Unidas y encontremos allí la verdad la verdad es una sola y la verdad es que el territorio colombiano auspiciado por esa oligarquía se ha convertido en una amenaza no solamente regional sino para todo el mundo en la producción y en la distribución de drogas por eso es que mi coronel aquí valientemente habla pues de su disposición y su determinación para combatir estos grupos criminales que lo que producen es miseria muerte violencia en la frontera a ellos se los digo a los terroristas armados narcotraficantes colombianos póngase a cuidado póngase a cuidado y les recuerdo que todo el espíritu nacional el espíritu de la fuerza armada nacional bolivariana y todos estos sistemas de armas serán empleados para defender lo que nos toca defender la patria sus instituciones nuestra soberanía nuestro cielo sagrado nuestro cielo y nuestro terreno y nuestro territorio sagrado así que bueno seguimos avanzando quisiera darle la palabra al comandante general de la aviación militar bolivariana mayor general José Rafael Silva Aponte tiene como llamado changó adelante comandante general que nos dice muchas gracias mi general en jefe agradecido pues por su presencia una vez más aquí en nuestros espacios de la base aérea libertador para conmemorar un año más de nuestra aviación militar bolivariana y de la gesto heroico del 27 de noviembre como bien lo han manifestado los señores comandantes de unidades aquí lo importante es el amor que tiene nuestro personal para hacer estos trabajos que anteriormente dependíamos pues de del extranjero y hoy vemos aquí hecho con mano de obra venezolana y aquí tenemos que reconocer el esfuerzo que está haciendo nuestra empresa aeronáutica nacional EANSA que con ellos estamos haciendo estos trabajos una empresa nuestra nuestra venezolana con técnicos venezolanos con personal militar y no militar aquí está la unión cívico-militar que nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro nos ha exigido y aquí estamos dando cumplimiento de orden y así como estas aeronaves que se han visto hay otras también que tenemos y es sabido por todos no todo se puede enseñar aquí estamos mi general en jefe avanzando muchas gracias por esas reflexiones y por todo lo que hacen en medio de estas circunstancias que pretenden ser adversas pero que al final son lecciones todos los días todos los días aprendemos de las adversidades y aprendemos bien se los digo al mundo se lo digo al pueblo de Venezuela aprendemos bien todas estas aeronaves bueno estos son del grupo 14 este es del grupo 14 los que forman nuestros pilotos he volado con los escorpiones tremendo grupo tremendos instructores tiene nuestra aviación militar bolivariana así pues que bueno aquí tenemos a mi coronel Moreno también que nos tiene algunas reflexiones del grupo aéreo número 12 adelante querido hermano Chávez vive mi general jefe coronel Carlos José Moreno Viera comandante del grupo aéreo de casa número 12 donde se forman los pilotos de casa de la aviación militar bolivariana es la cuna de los cazadores donde se encuentra la escuela de combate mi general jefe si me permite le voy a mostrar tres proyectos que se han llevado a cabo tanto a través del consejo científico militar el viceministerio de educación nuestra dirección de investigación y desarrollo aeronáutico y por supuesto la aviación militar bolivariana a través del grupo de recasa número 12 mi general jefe el primer proyecto es la modificación del hero display que es el hero display es lo que nos permite traducir la información analógica a digital y mostrarse al piloto y a su vez la computadora de control de fuego traduce toda la información a través de los misiles los cohetes y las bombas que usamos le permite la información al piloto a través del hero display se ha hecho una modificación una adaptación con personal venezolano a través de empresas privadas y empresas nacionales acá del estado con personal venezolano y se ha logrado es el primer proyecto ya está en uso ya se hizo la primera prueba y ya se logró el encendido el primer hero display el segundo proyecto que nos encontramos acá mi general jefe que es un proyecto que ya está concreto ya se logró ya se hizo se logró esto es es el lanzacohete que utilizaba el sistema BF5 y el Bronco B10 a través de nuestro personal técnico se logró hacer una adaptación de un cableado hasta el launcher que es el lanzacohete que tenemos acá se hizo todo con material venezolano mano de obra venezolana y se ha logrado y ya se hizo el primer lanzamiento exitoso de todos los cohetes este es el lanzacohete chino que porque esta importancia mi general jefe que nos va a permitir esto si vemos acá el el cohete chino tiene un alcance efectivo de 5 metros cuadrados ok y es solamente antipersonal este avance si usted va acá la cabeza de guerra del misil nos permite es antipersonal un radio de acción de más de 20 metros cuadrados es antitanque antiblindado antibuque y puede ser utilizado contra estructuras pequeñas es decir que esto nos va a permitir a nosotros hacerle frente a los tankol como usted bien lo dijo vamos a mantener nosotros la soberanía nacional esto nos permite aumentar muchísimo más el poder de fuego del sistema K8W y usted va acá este es un lanzacohete que tiene 19 cohetes es decir que aumentamos más aún nuestro poder de fuego del sistema K8W para ejercer aún más la soberanía nacional y evitar que estos grupos irregulares intenten atentar contra nuestra soberanía nacional muchas gracias Moreno los grifos los grifos también he volado con los grifos que honor y que papel están haciendo los grifos los furias estos dos grupos pues de nuestra aviación militar bolivariana que constantemente andan en alerta andan en los cielos defendiendo nuestro espacio nuestro espacio geográfico aéreo y continental terrestre aquí está el comandante general el comandante estratégico operacional general en jefe Domingo Hernández Lares quien conduce pues todos los días las operaciones militares en todo el territorio nacional yo quisiera también una reflexión de nuestro general en jefe comandante estratégico operacional para que bueno como jefe operacional de todos estos componentes y como los integra en el territorio nos explique y nos dé algunas reflexiones adelante Domingo gracias mi general en jefe bueno yo realmente quiero felicitar efusivamente a la gloriosa aviación militar bolivariana en primer lugar porque nos ha servido de inspiración recientemente en el comando general del ejército tomamos a la aviación militar bolivariana como fuente de inspiración para nosotros ya que ellos tienen más de 20 años manteniendo el sistema F-16 con su propia tecnología con sus manos con sus técnicos con su gente con el pueblo tal cual como se hizo un día en Carabobo donde se unieron todas las regiones venezolanas y acudieron el pueblo junto a los civiles el esclavista con el esclavo el panadero todos los ciudadanos se unieron en uno solo en una sola determinación para sacar a los españoles como imperio que subyugueaban a Venezuela bueno en este momento también vemos que la aviación militar bolivariana desde ese 27 de noviembre también que lo recordamos perfectamente donde hubo esta suma no solo de los militares sino que salió nuestra gloriosa aviación militar junto al pueblo a decir ya basta a la misma oligarquía que a través de los años siguió expoliando al pueblo venezolano como Zipayo y Lacayo esto es un ejemplo digno para toda la fuerza armada nacional bolivariana y lo estamos imitando en todos los componentes la aviación la armada nacional la armada bolivariana el ejército bolivariano la gloriosa milicia bolivariana y en este día vemos como están preparando las aeronaves y podemos citar que en estos últimos tres meses mi general en jefe se han derribado 48 aviones Tancol tratando de traer mercancía de las drogas a través de nuestro territorio y nuestro territorio gracias a la aviación militar se mantiene soberano libre e independiente muchas gracias señor general en jefe comandante estratégico operacional bueno aquí estamos ahora con los proyectos de la empresa aeronáutica creada por nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro Moros creada por él el año pasado dos mil veinte vemos aquí los proyectos que estamos conduciendo bueno en unidad con toda la capacidad que tiene la fuerza armada nacional bolivariana logística técnica con toda su capacidad instalada y también bueno con el ingenio de civiles hemos unido esfuerzos y están saliendo cosas interesantes que bueno en su debido momento se lo haremos saber al pueblo de Venezuela que nos dice aquí el compañero de la empresa aeronáutica nacional sociedad anónima filial de combiasa adelante chávez vive independencia o nada buenos días mi general en jefe soy el ingeniero aeronáutico William García egresado de la universidad nacional experimental politécnica de la fuerza armada nacional bolivariana jefe del proyecto Tahuay este es una aeronave Antonov AN2 empleada actualmente en el sureste de Venezuela para atender las necesidades de nuestras comunidades que se encuentran en sitio de difícil acceso cumple con esta labor gracias a las características únicas que ella presenta por la por el tiempo de servicio se presentó la necesidad de actualizar la aeronave nuestra empresa aeronáutica nacional sociedad anónima en conjunto con todas las capacidades de la aviación militar bolivariana realizaron el reemplazo de la planta motriz original de nueve cilindros en forma radial por un turbo hélice para darle a la aeronave unas mayores prestaciones una mayor autonomía optimización del combustible y aceite solventando el problema que presentamos con el motor original sumado a esto se hicieron reparaciones en partes metálicas como el fuselaje reparaciones en partes de tela como son los planos y las superficies de control overhaul al tren de aterrizaje y reparación y mantenimiento de los demás sistemas del avión en una segunda fase estaremos avanzando a las pruebas en tierra posterior a este las pruebas en el aire cumpliendo con este objetivo nos direccionamos actualizar la flota de 30 aeronaves Antonov con esto demostramos que Venezuela tiene las capacidades para certificarse como estado de diseño aeronáutico y estado de fabricación aeronáutica para satisfacer y atender las necesidades de nuestro parque aeronáutico tanto en el ámbito civil como militar gracias muchas gracias como es tu nombre soy el ingeniero aeronáutico William García entendí que eres egresado de la UNEFA correcto UNEFA que tal cual es tu experiencia trabajando aquí en una base militar en nuestra aviación militar bolivariana cual es tu experiencia el intercambio que has tenido con los aerotécnicos militares cuéntanos de tu experiencia aquí es una gran oportunidad primero porque la experiencia la tenemos en todas las áreas que tiene la aviación militar bolivariana aquí y nosotros seguimos aprendiendo le ponemos nuestro esfuerzo nuestro granito de arena al país para sacar adelante todos estos trabajos que son nuestra responsabilidad bueno nosotros nos enorgullece encontrarnos con un joven como este como este joven que está aquí egresado de una universidad que era un instituto politécnico que nuestro comandante Chávez la elevó a una universidad experimental con una matrícula que triplicó hasta quintuplicó que se quintuplicó esa matrícula y que bueno produce profesionales como lo que acabamos de escuchar de su calidad de su nivel es la universidad experimental de la fuerza armada nacional bolivariana unida a todo el complejo de universidades nacionales para sumar esfuerzos académicos y que estos profesionales salgan luego a las distintas áreas de producción en el país y se integren así como estamos haciendo en unión cívico militar esa es la premisa la fórmula mágica pues para hacernos una potencia como está establecido en el plan de la patria un país potencia felicitaciones gracias que usted bendiga pues bueno aquí estoy también con mi comandante Wilmar Castro Soteldo piloto de Mirage leyenda pues del 27 de noviembre que nos dice nuestro comandante cuéntenos mi comandante algunas reflexiones suyas siempre orientadoras adelante mi comandante gracias querido hermano Vladimir Padrino por este hermoso gesto que ha tenido con nuestros aviadores con nuestros hijos con nuestros hermanos con nuestros alumnos con nuestros muchachos y que esa experiencia y esa reflexión que decía el ingeniero de Enanza nos hace pensar suponer y estar convencido de que no fue en vano aquel 29 aquel 27 de noviembre del año 92 esto fue por ellos esto fue ese momento histórico fue precisamente para que esa juventud emprendedora inteligente valiente valiosa pusiera de manifiesto todas sus capacidades en esto que acabamos de ver esto que acabamos de ver en esto que vamos a ver ahora en este avión Hércules en ese avión Sukhoi que está allí y sobre todo en la paz en la tranquilidad en el ejercicio democrático que la patria ha vivido a pesar de las extremas dificultades de violencia y de conflicto a la cual nos han querido someter y eso es parte del poder de disuasión que tiene nuestro país y la fuerza aérea como tú lo decías es el componente estratégico de esa disuasión gracias hermano muchas gracias mi comandante también es un honor tener a esos combatientes del 27 de noviembre aquí con nosotros en este aniversario de la gloriosa aviación militar bolivariana estamos haciéndonos un paseo por una pequeña muestra pues de todo lo que estamos haciendo de todo lo que estamos haciendo todos estos sistemas aéreos que debo decirlo venezuela se jacta realmente con humildad pero es la realidad de tener los mejores sistemas del más alto nivel mundial aquí en venezuela ¿para qué? para la defensa para la defensa nacional para la defensa aquí tenemos un sistema C-130 aquí está su coronel comandante González adelante mi coronel con su intervención díganos háblenos mi general en jefe coronel Rolando González Ortega comandante del grupo aerotransporte número 6 de los Pegasos con nosotros aquí el poderoso C-130 Hércules aeronave recientemente recuperada por nuestra aviación militar bolivariana en conjunto con nuestros aliados que después de cuatro años indisponibles pues viene a reforzar la capacidad de transporte aéreo militar de nuestra aviación de nuestra fuerza armada aquí a esta aeronave se le hicieron un trabajo importante como fue la fabricación de los sistemas de navegación inercial cumplimiento de trajetas estructurales y especiales se le hizo el cumplimiento de boletines de servicios vencidos peso y balance la reparación del sistema de combustible y sus indicadores así como la reparación del sistema de la tapicería térmica del combatimiento de carga con esta aeronave junto con los Y-8 venimos a reforzar la capacidad de transporte incrementar el apreto operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para asegurar el cumplimiento de nuestras tres tareas fundamentales establecidas en la constitución de la república bolivariana de venezuela mi hija bueno muchas gracias he tenido conocimiento de todos los avances en materia de estos sistemas de los C-130 de verdad que los felicito por la constancia la perseverancia por el esfuerzo que han puesto de manifiesto pues para que estos sistemas estén volando cuidando nuestro espacio cuidando nuestro espacio de verdad que es impresionante la capacidad técnica innovadora la iniciativa de los hombres y mujeres de la aviación militar bolivariana por donde quiera que uno pase en los cuarteles uno ve un simulador ¿quién lo hizo? los oficiales de la aviación militar bolivariana debo decirlo con toda responsabilidad es el componente que más empeño que más ha puesto de manifiesto su interés en el marco del consejo nacional científico y tecnológico de la fuerza armada nacional bolivariana para salir adelante pues en medio de este bloqueo y poner en operación estamos en el acto en conmemoración de lo que hemos hecho falta mucho por hacer hemos hecho pero falta mucho por hacer así que felicitaciones por aquí está también la gobernadora del estado Aragua la doctora Karina Carpio que honor tenerla por aquí gobernadora bienvenida bienvenida a esta su casa nuestro comandante Chávez nos enseñó a mantener siempre relaciones del más alto nivel en el territorio eso lo hemos logrado con el sistema defensivo territorial que nuestro comandante Chávez nos dejó en nuestras manos para seguirlo perfeccionando sistema defensivo territorial me refiero a la configuración de las regiones estratégicas de defensa integral a las zonas operativas de defensa integral a las áreas de defensa integral a las bases de defensa integral a las unidades populares de defensa integral todo lo que hemos construido en revolución para la defensa pero también hay que recordar que la defensa no solamente es militar la defensa es integral y se suma lo económico lo social lo político lo militar lo ambiental se suman todos esos aspectos y por eso es que el llamado que siempre nos hizo nuestro comandante supremo y que permanentemente nos hace el comandante en jefe el presidente Nicolás Maduro Moros es a la unión cívico-militar a la unidad de esfuerzos de esfuerzo científico de saberes de experiencia de producción así pues que la fuerza armada señora gobernadora está aquí pues también para sumar a la paz a la producción del estado y por supuesto a la organización para la defensa en la lucha armada y en la lucha no armada esa es la teoría la doctrina que hemos venido construyendo así que bueno vamos al set no vamos al set para iniciar el acto formal de la aviación militar 101 aniversario y estoy viendo los ex comandantes de este glorioso componente Eutimio Criollo Eutimio Criollo caramba General Urdaneta un abrazo muchas gracias buenos días le doy la más cordial bienvenida a la industria de aeronáutica nacional su industria de aeronáutica nacional gracias quiero darle la bienvenida en este día heroico a todos los compañeros superiores y subalternos al hangar y personal invitado a este acto al hangar de la empresa aeronáutica nacional que hoy está de aniversario y no es cualquier cosa cumplir un año y celebrarlo el mismo día que celebramos la gesta heroica del 27 de noviembre hoy nuestros ingenieros y nuestros técnicos militares y civiles que estamos en lucha en combate por la independencia tecnológica celebramos también un 27 de noviembre tecnológico también estamos luchando para superar todas las barreras que el enemigo nos ha impuesto para tratar de vencernos y no podrán mientras más nos ataquen mientras más nos bloqueen más nos desarrollaremos y es el futuro grande que le espera a nuestro país y de ANSA es una empresa creada para impulsar todo el desarrollo industrial nacional y fundamentalmente el desarrollo de la industria aeroespacial quiero a continuación presentar nuestro programa Antonio José de Sucre de desarrollo de sistemas aéreos no tripulados a continuación presentamos el Antonio José de Sucre 100 o ANSU 100 nombre que le ha puesto la empresa es un avión de reconocimiento que viene de las mejoras realizadas en alianza con la empresa Cabin como empresa de producción asociada ANSA que será certificada como empresa de producción aeronáutica para abastecer todo el mercado nacional el ANSU 100 es un avión que se realizó ingeniería inversa se hizo un análisis profundo de todos sus sistemas por ingenieros venezolanos actualmente cuenta con un tren de aterrizaje rodante que nos permite operar los de pistas preparadas y no preparadas se mejoró su carga útil se le modernizó la aviónica y esto nos permitió aumentar su autonomía al agregarle más combustible es un avión que está en fase experimental pero muy pronto el grupo número 8 de la aviación militar bolivariana los estará operando en apoyo a la defensa nacional seguidamente presentamos a un proyecto bandera de la aeronáutica nacional y que nos coloca nosotros a Venezuela en el siglo 21 solamente 10 países han trabajado la tecnología de fabricación de esta aeronave y es el sistema ANSU 200 es un proyecto de desarrollo de un dron a la volante construida en fibra de carbono con baja superficie efectiva de reflexión la cual lo hace invisible a los radares actuales a la tecnología de radares actuales que abundan en el mercado es una aeronave un sistema que ha sido desarrollado completamente por nuestro ingeniero y nos permitió adquirir la capacidad de fabricación con material compuesto y fiere de carbono solamente 10 países en el mundo manejan esa tecnología a continuación presentamos el sistema ANSU 300 es un proyecto de ingeniería de reversa sobre un avión que ya existía en el mercado en la actualidad ya estamos ya ANSA tiene la capacidad de fabricación de las hélices y de todos los planos que están hechos con material compuesto muy pronto estarán surcando los cielos de Venezuela en apoyo a la defensa militar y en apoyo a la seguridad ciudadana por último mirar al jefe presentamos el sistema de dron experimental ANSU 400 que es la línea de desarrollo de todos los sistemas multicópteros en esta oportunidad presentamos el cuadricóptero ANSI 400 es un dron experimental que muy pronto también estará operando en apoyo a todos los organismos de seguridad ciudadana y a la defensa militar nuevamente la más cordial bienvenida a todos los presentes a este gran día patrio que tenemos aquí que celebramos en los valles de Aragua mi general en jefe y muchas gracias a todos por acompañarnos en este hermoso día bueno muchas gracias de verdad que nos alegra mucho ver todas estas cosas por aquí acabo de ver al general de brigada Ramón Velásquez Araguayán presidente de Confiaza y presidente de esta de todo esto pues de toda esta empresa filial de Confiaza ha hecho posible que estamos en perfecta coordinación mano a mano minuto a minuto en coordinación puesto que es un general de la aviación militar bolivariana como usted lo es mi general generales que ya han cumplido bueno su faena su periodo activo en la fuerza armada nacional bolivariana como Julio Cárdenas que está también por acá y bueno se han puesto al servicio de la patria a producir para lo bueno para la paz para el desarrollo del país y a producir junto a lo que fue siempre por un largo tiempo su familia la fuerza armada nacional bolivariana en este caso la aviación militar bolivariana a mi me alegra mucho ver aquí a excomandantes de componente a combatientes del 27 de noviembre todos aviadores aviadoras me contenta mucho que sigamos siendo la familia unida la familia patriótica de la patria patriótica de la fuerza armada nacional bolivariana me contenta mucho pues que sigamos siendo la gran familia la hermosa familia que le sigue dando vida espíritu alma y brillo a la patria bolivariana bueno vamos al set a comenzar este acto con motivo del 101 aniversario de nuestra aviación militar bolivariana presente el ciudadano general en jefe la heranza filial de confianza es una transmisión en vivo donde acá se va a realizar el acto en conmemoración del centésimo primer aniversario de la aviación militar bolivariana paladín del espacio soberano escuchamos palabras del general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa el cual hacía mención que cada vez que llega la fecha 27 de noviembre toda la familia de la aviación militar bolivariana se viste de júbilo es una fecha patria donde se conmemora la hazaña que ha realizado la aviación militar bolivariana ha dicho que los mejores pilotos del mundo son los venezolanos los pilotos aviadores militares de nuestra fuerza armada nacional bolivariana decía que Venezuela se puede jactar con humildad de que cuenta con un sistema aéreo un sistema de aviación un sistema de pilotos aviadores militares de los mejores del mundo del centésimo primer aniversario de la aviación militar bolivariana vigésimo novedo de la gesta heroica del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos y primer aniversario de la empresa EANSA acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa etno nacional de la república bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaita en la voz inmortal del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez e interpretado por el personal asistente al acto oh mi hija del corazón sin soy yo cuando despierto cara sin cuando despierto el fuego en la voz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Padre de toda bondad, que inspiras todo lo que es justo y bueno en el hombre. En el día en que celebramos el centésimo primer aniversario de la aviación militar bolivariana, te pedimos por quienes unidos han jurado luchar hasta el fin en resguardo del patrio de coro. Concede, Señor, que los hombres y mujeres de nuestra aviación militar, al ritmo de las hélices alce en el vuelo magistral como hace 101 años y sin temores sepan trazar nuevas y espléndidas páginas de gloria como lo hicieran aquel 27 de noviembre de 1992, consustanciados con los genuinos intereses de la patria, con la libertad, la paz y seguridad de nuestro pueblo. Asiste con tu infinita sabiduría a su comandante general, a los integrantes del Estado Mayor, oficiales generales, comandantes de bases aéreas, de grupos aéreos, oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales, cadetes, alumnos, tropas alistadas, empleados de este componente y de la empresa EANSA. Concede el descanso eterno a los que han ofrendado sus vidas en el cumplimiento del deber y a todos concédenos el amparo del manto de tu Santísima Madre que invocamos como Nuestra Señora de Loreto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Mensaje del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenos días a los hombres y mujeres del aire que defienden nuestro inmenso y azul patrio. Esta conmemoración, como toda conmemoración revolucionaria, debe entenderse como una especie de bisagra en el tiempo histórico. Una fecha en la que confluyen lo que hemos sido, lo que somos y lo que vamos a hacer. No se trata de una simple fecha en el calendario o en la agenda, sino un acontecimiento inscrito en lo más profundo y auténtico de la memoria de un pueblo. Han transcurrido 29 años, desde aquel 27 de noviembre de 1992, desde aquel día luminoso de rebelión cívico-militar bolivariana. Fue la segunda gran campanada de aquel decisivo año de nuestra historia contemporánea. Aquel día, al igual que el 4 de febrero, quedó demostrado que el viejo régimen oligárquico punto fijista no podía ser otra cosa que prolongar su inexorable agonía. En el más genuino espíritu chavista, es un imperativo que tengamos siempre presente el extenso y luminoso acumulado de luchas y batallas históricas que nos han traído hasta aquí. Tengamos siempre presente la geonología libertaria que nos da sentido y razón como pueblo. El 27 de noviembre de 1992, en síntesis, podemos decir que nuestra aviación militar bolivariana nació con un signo real, rebelde y verdaderamente revolucionario, antiimperialista. Nació para hacer suya la causa histórica del pueblo de Venezuela. Por eso, en honor a esta admirable gesta de historia patriótica, el 27 de noviembre ha quedado consagrado como el día de la aviación militar bolivariana. Aunque nuestra aviación militar fue creada en diciembre de 1920, nuestro comandante supremo Hugo Chávez decretó en diciembre del año 2009 como parte de esta nueva era que se celebrara cada 27 de noviembre el aniversario del nacimiento histórico profundo de raíz de nuestra aviación militar bolivariana. Nació esta aviación militar definitivamente de cara al pueblo. Bien podemos decir que nació y se bautizó a sí mismo en la luz de la dignidad y del honor. Hoy honramos el ejemplo de quienes ofrendaron sus vidas en todas estas gestas históricas. es este entonces un día que nos emociona porque lo que antes fue quizás un cuerpo élite hoy es un componente sembrado en el corazón de nuestro pueblo. Así ha sido desde aquel glorioso año de 1992 que ayudó a encaminar al país por un rumbo verdaderamente democrático participativo soberano independiente en el que hoy nos reconocemos como el mayor de los tesoros logrados de todas las batallas históricas. En verdad y en realidad ha sido mucho la historia que ha recorrido nuestra antes fuerza aérea hoy aviación militar bolivariana. Desde aquellos modelos Cuadron G3 monomotor del año 1920 a los hidroaviones G4 bimotores del año 22 que surcaron el cielo venezolano hasta los más modernos Sukhoi que hoy se abren a horizonte como sentinelas de la soberanía patria. Desde sus orígenes siempre ha estado enmarcada por esa profunda admiración que todas y todos sentimos por los pilotos por aquellos que desafían las leyes de la gravedad y se convierten en verdaderos puentes entre el cielo y la tierra. Nuestra aviación militar bolivariana es hoy más que nunca un crisol de gloria y profesionalismo. El cielo patrio cuenta con los más celosos defensores y defensoras con un auténtico escudo de diamante parafraseando al gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. En este día de patria en medio de una gran emoción que en la profundidad de nuestra alma se expresa me siento orgulloso del nivel alcanzado por ustedes queridas y queridos combatientes del aire con sus alas de acero han demostrado la gran capacidad y pericia que tienen dándole una respuesta contundente al contrabando al narcotráfico y a todos los violadores de nuestro espacio aéreo con sus aeronaves han combatido a los que han pretendido incursionar impunemente en el cielo de nuestra amada patria Venezuela la aviación militar bolivariana siempre debe estar alerta para impedir que estos delincuentes terroristas narcotraficantes alcancen sus nefastos fines en cielo venezolano compatriotas siempre hay que saber que hay un antes y un después en la historia y en la vida determinado por la acción y el liderazgo de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías en nuestra fuerza armada nacional bolivariana en su conjunto y en cada uno de sus componentes hoy quiero reivindicar la visión amplia extensa e integradora y el liderazgo geoestratégico del comandante Chávez que impulsaron el proceso de modernización y actualización profesional sin precedentes en la historia de la aviación militar bolivariana logrando alcanzar fundamentales acuerdos con países del mundo como Rusia para superar el bloqueo y la dependencia que teníamos con los Estados Unidos el comandante Hugo Chávez sembró e impulsó permanentemente el apego al bolivarianismo por eso hoy nos sentimos espléndidamente orgullosos al celebrar la aviación militar bolivariana en todo su espíritu libertador recogido de 200 años de lucha de nuestros militares patriotas que han sabido defender el orgullo y la dignidad de la patria el comandante Hugo Chávez tuvo justamente la visión de construir una sólida y unida fuerza armada a partir de la transversalidad de cada uno de sus componentes la feliz consolidación de la unidad que hoy caracteriza al pueblo en armas al igual que la continuidad y profundización de la revolución militar que arrancó en 1999 demuestran que por aquí pasó Chávez y que no se irá nunca del alma nuestra fuerza armada nacional bolivariana hoy con alegría y orgullo decimos que somos una unidad perfecta una unidad que nada ni nadie podrá jamás vulnerar más nunca nuestra fuerza armada nacional bolivariana estará subordinada a los intereses imperialistas ni oligárquicos ni a ningún interés que no sea el interés del pueblo de Venezuela el interés de nuestra patria amada así caracterizó nuestro comandante al papel que debe jugar la aviación militar bolivariana al establecer este 27 de noviembre como su día para el orgullo el honor y la dignidad militar y así ha sido y seguirá siendo porque la base sólida de nuestra doctrina militar bolivariana responde a la esencia misma del alma venezolana y eso no tiene vuelta atrás es un logro de nuestra revolución bolivariana contar hoy con una aviación como la que tenemos una aviación de avanzada en posición de combate por la patria por el pueblo una aviación radicalmente antiimperialista bolivariana y chavista una aviación que sabe perfectamente lo que defiende la vía venezolana a la felicidad social al socialismo como nuevo modelo de sociedad y nuevo modelo de vida nuestro gobierno bolivariano está empeñado en el desarrollo tecnológico de toda la fuerza armada nacional bolivariana por eso creé el consejo militar científico y tecnológico para avanzar en la independencia absoluta de nuestra fuerza armada nada nos ha detenido compatriotas militares nada nos detendrá en ese camino ni bloqueos ni sanciones ni amenazas nada jamás nos detendrá y a pesar del castigo que los imperialistas le impusieron a nuestro pueblo el pueblo venezolano con su fuerza armada está de pie decidido a ser libre a ser soberano a mantener su esencia anticolonialista y antiimperialista ciertamente vamos a seguir avanzando hacia la consolidación de la aviación militar bolivariana para que sea más sólida más profesional la mejor aviación militar de toda nuestra región este componente fundamental de nuestra fuerza armada nacional bolivariana tiene que seguir siendo garante de paz preparada las 24 horas del día para la defensa de la paz la soberanía y la independencia nacional en el seno de la aviación militar bolivariana debe estar vivo el espíritu rebelde antioligárquico antiimperialista que hoy tienen en su corazón las amplias mayorías del pueblo de Venezuela por eso mismo la identidad de ustedes militares del cielo de la patria es una sola lealtad absoluta al pueblo de Venezuela importante mencionar en esta fecha 27 de noviembre que nuestra Venezuela bolivariana conmemora los 201 años de los encuentros entre Bolívar y Morillo allá en Santana de Trujillo a encuentros que permitieron avanzar en la firma del tratado de armisticio y regularización de la guerra y los tratados de derecho internacional humanitario que marcaron la historia de la guerra hace 200 años y fundaron el derecho de guerra humanitaria en nuestro continente se unen en esta fecha dos hitos históricos que reafirman la esencia del pueblo en armas por un lado defendemos el derecho de vivir en paz pero la paz pasa necesariamente por alcanzar la igualdad establecida y practicada por conquistar la suprema felicidad social deben saber estos dos hitos históricos del 27 de noviembre de 1992 que impulsó hacia el siglo 21 toda la fuerza histórica de aquel 27 de noviembre de 1820 ustedes señores oficiales señoras oficiales son el escudo de diamante de Venezuela son las alas de la libertad el rostro del nuevo concepto de seguridad de nuestra patria ustedes cierran filas en una fuerza armada nacional bolivariana que nunca más será usada contra el pueblo en este día de patria siéntanse orgullosas y orgullosos porque son ustedes la vanguardia que forma parte de una aviación militar orgullo de Venezuela luminoso ejemplo de preparación y profesionalismo en nuestra América hoy digo desde mi corazón que viva la aviación militar bolivariana Chávez vive la patria sigue independencia o nada leales siempre traidores nunca hasta la victoria siempre felicidades aviación militar bolivariana bolivariana de Venezuela en ocasión de celebrarse el centésimo primer aniversario de la aviación militar bolivariana graduación de pilotos aviadores militares de la fuerza armada nacional bolivariana por el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa en compañía por el ciudadano mayor general José Rafael Silva Ponte comandante general de la aviación militar bolivariana de frente ¡Fuera! 7 de noviembre de 1992 la patria independencia o nada leales siempre traidores nunca el sol de Venezuela nace en el esequivo buenos días mi general en jefe permiso para hablar con usted buenos días primer teniente juventud bolivariana adelante solicito su autorización para aportar con honor las alas de pecho que nos acreditan como pilotos aviadores militares en la especialidad de combate para la defensa del espacio aéreo soberano de nuestra gloriosa república bolivariana de Venezuela es un orgullo para Venezuela para el pueblo para la fuerza armada nacional bolivariana ver esta juventud brillando por sí sola esta juventud brillando por amor a la patria esta juventud que ha decidido también alzar su vuelo magistral en defensa de nuestra soberanía de nuestra integridad territorial que hermoso es ver los cuadros de relevo en la fuerza armada nacional bolivariana que es decir cuadros de relevo en la moral en el patriotismo y por supuesto en la defensa nacional en nombre del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moros porten ustedes como ya la port de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que viva la juventud militar bolivariana que viva la aviación militar bolivariana pilotos al aire a combatir a defender nuestra soberanía a defender nuestra soberanía vengan acá jóvenes vengan acá en picada mortal y noble corazón ¿cuál es el grito de guerra de ustedes? bravo 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 vayan pues pasen a formación adelante escorpiones saludo mi general en jefe permiso para mandar a retirar adelante a la izquierda de frente muerde bajo el sol y la lluvia y el en la mano seguro el timón el piloto se lleva por la ruta de freno y el sol va siguiendo la luz de una estrella proyección de video institucional con motivo al centésimo primer aniversario de la diosión militar bolivariana y vigésimo novedo de la gesta heroica del 27 de noviembre de 1992 de 1992 novedo 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 hoy celebramos por primera vez en nuestra historia día de la fuerza aérea 27 de noviembre día de patria honor a los caídos gloria a la patria nueva esto es lo nuevo esta es la venezuela nueva el proceso del cambio revolucionario que va pariendo la patria nueva la fuerza armada nueva la aviación militar bolivariana nueva todo esto es lo nuevo nosotros somos lo nuevo la patria nueva la revolución nueva y ese 27 de noviembre no ha terminado oye el avión que sigue volando aquí están las mentes brillantes que van a hacer que Venezuela más temprano que tarde en esta tercera década del siglo XXI alcance su independencia tecnológica absoluta para la defensa de los espacios aéreos de Venezuela nuestra aviación militar bolivariana pero nuestro mensaje al mundo es uno solo nuestro mensaje al imperio norteamericano es uno solo aquí está la Venezuela de Bolívar la Venezuela de pie la Venezuela de la dignidad la Venezuela del honor la Venezuela del patriotismo y aquí no se rinde nadie carajo aquí lo que vamos es para adelante en unión cívico militar construyendo patria la aviación militar tiene un talento para olvidar surcando los cielos patrios garantizar nuestra soberanía nuestra independencia y la integridad de todo nuestro territorio de todos nuestros espacios geográficos sólo los paladines del aire que de la aviación militar bolivariana pueden llegar al espacio ulterior donde yace el oráculo del fuego sagrado de los libertadores hoy felicito profundamente a los hombres y mujeres quienes mantienen la integridad del cielo azul infinito y la soberanía de la patria grande de Bolívar y Chávez palabras del ciudadano mayor general José Rafael Silva Aponte comandante general de la aviación militar bolivariana bolivariana los 29 años de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992 y el primer aniversario de EANSA la empresa aeronáutica nacional vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo vicepresidente sectorial de soberanía seguridad y paz y ministro del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz ciudadano ingeniero Hipólito Abreu Abreu ministro del poder popular para el transporte ciudadano comandante Wilmar Castro Soteldo ministro del poder popular para la agricultura y tierra ciudadana doctora Carina Carpio gobernadora del estado bolivariano de Aragua ciudadano general en jefe domingo antonio hernández lares comandante estratégico operacional y demás oficiales mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos oficiales generales y almirantes integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos oficiales generales integrantes del alto mando ampliado de la aviación militar bolivariana ciudadanos oficiales mayores generales excomandantes de la aviación militar bolivariana ciudadanos oficiales generales viceministros presidentes de institutos autónomos y empresas del estado ciudadanos general en jefe pedro alberto yulia clartigues combatiente del 27 de noviembre ciudadano comandante william fariñas diputado comandante y combatiente y líder del 27 de noviembre de 1992 ciudadano coronel luis reyes reyes comandante combatiente líder del 27 de noviembre ciudadanos oficiales combatientes de la gesta heroica del 27 de noviembre y familiares ciudadano coronel benito adán méndez bracamonte obispo del ordinariato militar ciudadanos oficiales superiores subalternos tropa profesional tropa listada cadetes milicianos milicianas y personal no militar presentes en el acto distinguidos periodistas camarógrafos fotógrafos representantes de los medios de comunicación social señoras y señores amigos todos 27 de noviembre de 1992 hoy 29 años después se dicen fácil nos damos cita en estos espacios de la base aérea libertador para celebrar los 101 años de la aviación militar bolivariana aprovecho para saludar a los combatientes de aquella gesta heroica y también recordar a quienes ofrendaron su vida durante esa jornada memorable igualmente recordamos y felicitamos a la primogénita del continente a Cumaná al arribar hoy a 506 años de su fundación así como los 200 años del encuentro del padre de la patria general en jefe libertador Simón Bolívar y el general español Pablo Morillo en Santa Ana de Trujillo como es sabido por los presentes ese día hace 29 años en Barquisimeto Yaritagua Maracay Caracas hubo combates aéreos y terrestres producto de la segunda rebelión militar del año 1992 y la tercera ocurrida desde 1989 contra el bipartidismo que se encontraba en su etapa final el 27 y 28 de febrero del 89 rebelión popular salió el pueblo solo a defender sus derechos que fueron arrebatados por el Fondo Monetario Internacional casi tres años después 4 de febrero del 92 salió el ejército con nuestro comandante Chávez al frente sin el apoyo del pueblo después el 27 de noviembre de ese mismo año la fuerza aérea de entonces con algunos compañeros del ejército armada guardia nacional y un pequeño grupo de pueblo dimos ese paso al frente de manera infructuosa cada movimiento rebelde por su lado pero todos cargados de sueños ideales sentimientos y virtudes patrióticas que facilitaron la llegada de la revolución bolivariana y el pueblo al palacio de Miraflores para quedarse en él por mucho tiempo y me permito hacer esta afirmación porque la conjunción perfecta de la unión cívico-militar se materializó aquel 13 y 14 de abril del 2002 el próximo año se cumplirán 20 años de aquella hazaña histórica cuando la fuerza armada amalgamada a su pueblo barrió en menos de 47 horas al imperialismo yanqui a las oligarquías a los traidores y trajo a su presidente al comandante en jefe y líder comandante Chávez a su puesto de mando en Miraflores de vuelta a la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre me permito leer un extracto de las líneas de Chávez del 28 de noviembre del 2010 cito el 27 de noviembre de 1992 fue una acción infructuosa desde el punto de vista militar pero una acción grandiosa que demostraba echaba en cara al mundo entero que el régimen punto fijista estaba real y verdaderamente herido de muerte sus días estaban contados continúa mi comandante Chávez hay que destacar por eso mismo y en especial que el grueso de la oficialidad de nuestra fuerza aérea hoy aviación militar bolivariana se fue con la rebelión era la vergüenza patria que daba un paso al frente el 27 de noviembre fue una genuina rebelión cívico-militar fin de la cita esa vergüenza patria hoy está transformada en orgullo de ser venezolanos de ser soldados bicentenarios herederos de las glorias de Bolívar y su ejército libertador de ser chavistas de dignidad de solidaridad y lealtad absoluta al comandante en jefe presidente Nicolás Maduro Moros al heroico pueblo venezolano y a la fuerza armada nacional bolivariana nuestro componente militar cumple 101 años superando obstáculos como lo hace la patria en medio de la pandemia producto del COVID-19 que azota la humanidad y cuyo virus con sus nuevas variantes va mutando con mayor severidad y afectación sobre la población también la guerra multiespectral las mal llamadas sanciones las medidas coercitivas unilaterales el bloqueo criminal y genocida impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y gobiernos subordinados a este contra Venezuela pero todo el daño que nos han hecho no han mermado ni mermarán la capacidad de resistencia del pueblo venezolano del gobierno revolucionario de la fuerza armada nacional bolivariana y la aviación militar bolivariana para seguir firmes de pie con la frente en alto para defender nuestra autodeterminación de ser libres soberanos e independientes como lo hicieron los padres libertadores hace 200 años en Carabobo esta capacidad de resistencia se ve reflejada en los enormes aportes que el personal militar de especialistas del componente de empresas del estado venezolano como la empresa aeronáutica nacional de ANSA a quien aprovecho de felicitar por su primer año de creación al sector privado aliados internacionales aliados internacionales quienes de manera coordinada han desarrollado innovado fabricado piezas y partes aeronáuticas para la recuperación de los sistemas de armas de la aviación militar bolivariana como algunos de los mostrados en estos espacios todo esto bajo el apoyo dirección y supervisión del consejo militar científico tecnológico para elevar el apresto operacional y por ende el poder aeroespacial nacional en medio del bloqueo en contra de nuestra nación como dice mi comandante en jefe Venezuela tiene con qué la fuerza armada nacional bolivariana tiene con qué la aviación militar bolivariana tiene con qué y una muestra de ello es la graduación de estos 19 nuevos pilotos de combate aquí estamos los que somos para seguir protegiendo avanzando por el futuro la prosperidad bienestar felicidad la seguridad y defensa de Venezuela la aviación militar bolivariana en sincronía perfecta con el comando estratégico operacional el comando de defensa aeroespacial integral en sí con el sistema defensivo territorial con la superintendencia nacional antidrogas organismos de seguridad ciudadana mejor conocido como la unión cívico militar policial hemos aportado nuestro grano de arena en la lucha contra el tráfico de drogas con la neutralización para el día de hoy de 271 aeronaves dando cumplimiento dando cumplimiento a la ley de control para la defensa integral del espacio aéreo evitando que desde territorio colombiano país mayor productor de cocaínas del mundo con la aprobación del gobierno narco paramilitar de Colombia utilice nuestros espacios geográficos para transportar y distribuir drogas hacia Europa el Caribe Centroamérica y al país mayor consumidor de drogas del mundo Estados Unidos de Norteamérica también me permito mencionar la participación de nuestro componente en las distintas operaciones y ejercicios militares ordenados por el escalón superior y con la mayor humildad hago referencia a la operación Águila Centenaria realizada el 31 de mayo del presente año para rescatar a los 8 patriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes se encontraban secuestrados en la selva de San Camilo Estado Apure por terroristas armados narcotraficantes de Colombia conocidos como Tancol que mejor que mejor muestra de optimismo empeño perseverancia y sobre todo en el año bicentenario de la batalla de Carabobo la recuperación económica progresiva en medio de la remetida más perversa impulsada por el imperialismo yanqui junto a la narcoligarquía paramilitar enquistada en el Palacio de Nariño aquí vamos juntos unidos monolíticamente al gobierno revolucionario al pueblo al afán y como decimos en el lenguaje aeronáutico full potencia y nariz arriba para seguir venciendo esas terribles adversidades impuestas y alcanzar los niveles de seguridad social que merece el valiente resistente victorioso y heroico pueblo de Bolívar y Chávez desde la aviación militar bolivariana resaltamos y felicitamos el civismo puesto de manifiesto una vez más por nuestra población el pasado domingo 21 de noviembre durante las mega elecciones para elegir a las nuevas autoridades regionales y municipales en los 23 estados y 335 municipios del país así como la excelente e impecable demostración de la fuerza armada nacional bolivariana durante la ejecución del plan república para garantizar el derecho constitucional de las electoras y electores y además de garantizar la tranquilidad el sosiego y la paz de Venezuela hoy con absoluta seguridad podemos decir que ganó Venezuela ganó la democracia y ganó la paz para concluir es necesario agradecer a Dios y a la Virgen de Loreto patrona de los aviadores por bendecirnos cuidarnos y protegernos durante la realización de actividades tanto aéreas como terrestres a mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros por todo el empeño esfuerzo y apoyo a nuestro componente sabemos y estamos conscientes de las necesidades que padece la población venezolana producto de los llamados a bloqueos y sanciones por parte de un grupúsculo de personas nacidas en esta patria que no merecen llamarse venezolanos sin embargo y a pesar de ello el apoyo ha llegado a la aviación a mi general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa por su paciencia sus orientaciones su atención constante hacia la aviación militar bolivariana para solventar las deficiencias que se nos han presentado y así poder brindar bienestar a nuestro personal y cumplir con la misión asignada a mi general en jefe Domingo Hernández Lárez comandante del CEO por su comprensión y reconocimiento del quehacer diario de las damas y caballeros del aire a mi hermana y hermanos integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su apoyo y solidaridad constante y permanente hacia nuestro componente a ministerios del poder popular a gobernaciones alcaldías instituciones del Estado venezolano y particulares que han apoyado nuestro componente para incrementar el bienestar y elevar el apresto a las mujeres y hombres de azul pizarra quienes día a día con convicción absoluta lealtad amor patriotismo y desprendimiento entregan todo para que nuestras aeronaves en el momento de ser requeridas surquen el espacio aéreo nacional para garantizar la defensa integridad y soberanía de nuestros espacios geográficos que honor ser parte de ustedes infinitas gracias finalmente desde la aviación militar bolivariana les deseamos una feliz navidad así como un venturoso y próspero año nuevo 2020 y a partir de este momento iniciamos el vuelo rumbo al bicentenario de la aviación militar bolivariana que viva Venezuela que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la aviación militar bolivariana Chávez vive independencia o nada leales siempre el sol de Venezuela nace en el exequivo nosotros seguimos venciendo muchas gracias y buenos días gracias palabras del ciudadano general en jefe vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa bueno muchas gracias creo que es muy poco lo que se puede agregar luego de escuchar el mensaje de nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro Moros y luego también de escuchar las brillantes palabras del mayor general José Rafael Silva Ponte comandante general de la aviación militar bolivariana creo que es imposible agregar algo más quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la aviación militar esta de cumpleaños recuerdo el año pasado cuando estuvimos celebrando a la vez el centenario pero también el bicentenario el centenario de la aviación pero también el bicentenario de ese hecho histórico que hemos referido aquí el encuentro de Bolívar y Morillo el año pasado dejamos nuestro comandante en jefe dejó allí un monolito hermoso en la academia militar de la aviación bolivariana que recoge los dos hechos históricos un bicentenario y un centenario y como la historia es un continuo bien lo decía el mayor general Silva Ponte es un continuo pues no son hechos aislados ni compartimentados se refería el mayor general Silva Ponte a rebeliones aisladas solitarias por una parte el pueblo de Venezuela en 1989 y luego en 1992 el pueblo militar el 4 de febrero y el 27 de noviembre también pues finalmente después de tanta perseverancia de luchas sociales de líderes que se mostraron siempre indeclinables ante el imperialismo ante las prácticas neoliberales finalmente y con el liderazgo de nuestro comandante supremo Hugo Chávez la revolución bolivariana llegó al poder para implementar un estado de justicia democrático profundamente de derecho estado social un estado un estado social decía entonces que bueno también hoy tenemos que recordar ese encuentro esa firma de esos tratados de armisticio y regularización de la guerra yo diría haciendo un un símil o haciendo analogía en este tiempo en este momento que estamos viviendo los venezolanos y las venezolanas los venezolanos y venezolanas acabamos de dar de firmar un nuevo tratado de regularización y armisticio regularización de la guerra ¿saben cómo? con la expresión soberana del pueblo venezolano en las urnas electorales en las recientes elecciones del pasado 21 de noviembre ha sido una ratificación del pueblo de Venezuela señora gobernadora Karina Carpio presenta aquí una ratificación del pueblo de Venezuela por la paz y por el rechazo que tenemos a la violencia a la guerra al guerrerismo fue en aquel entonces cuando el imperio que nos oprimía hace 200 años reconoció la república de Colombia fundada por nuestro padre Bolívar la reconoció y el jefe militar más connotado más preparado con su ejército expedicionario detrás buscó sentarse con Bolívar y hasta darse un abrazo porque ya las condiciones eran otras una de esas condiciones era la terquedad nuestra de ser libres que terquedad tan admirable de aquellos hombres de hace 200 años pero también puedo decir que terquedad la del pueblo de Venezuela hoy noviembre 2021 que terquedad por la democracia por la paz y también que terquedad contra el imperialismo y con toda la forma de injerencismo que nos han aplicado que terquedad el pueblo de Venezuela que terco es lamentablemente no todos leen correctamente las actitudes el pensamiento los símbolos el alma rebelde de los venezolanos y las venezolanas no todo el mundo lamentablemente ni aquí en esta tierra y más allá de nuestra frontera lamentablemente queridos ministros que nos acompañan vicepresidentes de gobierno queridos hermanos hermanos del alto mando militar comandante estratégico operacional queridos compañeros comandante general de la aviación militar compañeros ex comandante de este prestigioso componente queridos y admirados compañeros combatientes del 27 de noviembre que están aquí diputados diputadas generales almirantes compañeros de la empresa aeronáutica nacional de Venezuela EANSA que también está de cumpleaños primer año un aplauso para EANSA que terquedad pues un nuevo armisticio y un nuevo tratado de regularización de la guerra pudiésemos decir entonces que acabamos de reafirmar los venezolanos y las venezolanas a los gobiernos más reaccionarios más proimperialistas más negacionistas de la realidad venezolana les corresponde leer bien el mensaje que acaba de dar el pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela habló y uno y las instituciones amén amén así pues que esas cosas siempre hay que reflexionarlas que un acto como esto nos invita a la reflexión permanente la reflexión constante y bueno también mi comandante Chávez tuvo la acertada visión recogiendo el hecho de armas que registró la historia que el 27 de noviembre se la sembró en el corazón a la aviación militar bolivariana un hecho de armas así como el 24 de junio celebramos el bicentenario un hecho de armas así como celebraremos también el próximo 2023 el bicentenario de la batalla naval del lago día de la armada bolivariana otro hecho de armas en la mar también nosotros los aviadores las aviadoras de la patria tienen su hecho de arma y ese hecho de arma fue el 27 de noviembre nuestro comandante Chávez tuvo la precisión la precisión más allá pues como lo decía nuestro comandante en jefe de la fecha en que nació más allá pero la aviación nuestra fuerza armada se identifica con los hechos de armas y ese hecho de arma está allí quedó para la historia y lo celebraremos cada 27 de noviembre lo recordaremos y le rendiremos homenaje a todos los mártires a todos los héroes heroínas de ese día 27 de noviembre a todos esos combatientes y bueno nuestra aviación militar bolivariana verdaderamente ha dado una demostración sin igual en estos tiempos decía el comandante estratégico y lo refería también al comandante general de la aviación este año batió récord la aviación militar mi comandante Castro Soteldo batió récord ya son 48 aviones del gran total que mencionó el mayor general Silva Ponte 48 aeronaves tratando de burlar el espacio aéreo venezolano con fines de narcotráfico el año pasado fueron 42 este año se ha marcado un récord 48 aeronaves inmovilizadas inutilizadas por nuestra aviación militar bolivariana en el marco del sistema de defensa aeroespacial integral dirigido por el comando estratégico operacional para defender nuestra soberanía y para decirle no a las pretensiones y tengo que decirlo así y me hago responsable las pretensiones irresponsables de la oligarquía colombiana de extender y explayar su conflicto a Venezuela nosotros no podemos permitirlo a través de distintas formas la oligarquía colombiana se ha prestado para pretender proyectar con su violencia paramilitar su violencia nacida en su territorio por las injusticias las desigualdades penetrar a Venezuela con eso y con algo tan perverso y asqueroso como es el narcotráfico y algo más algo más queridos compañeros algo más la oligarquía colombiana se ha empeñado en los últimos tiempos de utilizar toda su estructura de inteligencia su dirección de inteligencia nacional y otros organismos de inteligencia para pretender sobornar a efectivos militares para dañar estos sistemas de armas que con tanta pasión todos los días cuidamos y mantenemos todos los días un reporte todos los días una denuncia de un patriota de una patriota que se ha negado prestarse a las rastreras pretensiones de la oligarquía colombiana de dañar nuestros sistemas de armas y de brindar información yo lo dije hace rato el poder aéreo venezolano es el más estratégico por su alcance y su naturaleza si nosotros hubiésemos tenido la misma actitud hostil que tiene la oligarquía colombiana contra el pueblo de Venezuela contra la fuerza armada nacional bolivariana contra la revolución bolivariana contra el presidente Nicolás Maduro si nosotros tuviéramos la misma actitud hostil ya con nuestro poder aéreo hubiésemos llegado a lo más profundo de sus bases y de su territorio de frente y no de manera cobarde fusilánime como lo están haciendo de manera rastrera pues como pretenden ellos venir a socavar la moral y la operatividad nuestra hay que decirlo hay que decirlo lamentablemente la oligarquía colombiana ha producido una herida profunda en el corazón de nuestros pueblos pero yo estoy seguro que en algún momento más temprano que tarde ese pueblo oprimido como está también va a levantar sus banderas de libertad también va a levantar sus banderas de dignidad estoy seguro de ello y empezaremos como debe comenzar unas nuevas relaciones de hermandad de solidaridad de buenos vecinos señores generales de la aviación militar bolivariana de buenos vecinos porque somos el mismo pueblo pues el mismo pueblo así pues que eso hay que decirlo eso hay que decirlo y lo otro que también hay que recordar es el carácter resiliente de la aviación militar bolivariana su su capacidad de innovación de iniciativa de creación de mantenimiento de ciencia de tecnología estuve revisando recientemente todos los proyectos que nuestro comandante en jefe nos ha ordenado revisar a través del consejo científico y tecnológico de la fuerza armada nacional bolivariana y bueno todo a cada proyecto no podemos hablar de todo lamentablemente no podemos decirlo todo pero cada proyecto es más interesante que el otro y muchos proyectos de la aviación militar muchos proyectos que salen al aire y salen de la inventiva y esta experiencia ministro Hipólito Abreu que estamos forjando nosotros en unión cívico-militar con la empresa aeronáutica nacional EANSA cumple su primer año con personal aerotécnico técnicos especialistas en nuestra aviación militar bolivariana esa fusión y esa sinergia que hemos visto pues funcionar y crear y producir bueno estamos precisamente todos los días haciendo algo nuevo proyectos nuevos podemos decir aquí pues entre esos grandes proyectos el trabajo que vamos a comenzar en la aviónica de nuestro jefe 16 y otros grandes proyectos que también tenemos o que tenemos como hacerlo tenemos la capacidad instalada y tenemos la gente que ama a Venezuela y que ama la aviación militar bolivariana y que ama una empresa como EANSA creada por nuestro presidente para salir adelante y saltarle y salirle adelante al bloqueo y a todas las pretensiones criminales que tienen contra Venezuela así pues que que bonito pues este día aquí en la base libertador base aérea libertador que bonito este día que bonito día para celebrar junto a nuestros hermanos hermanas de la aviación militar bolivariana yo los invito a seguir firmes en su rumbo rumbo firme vuelo alto recto y nivelado alto recto y nivelado el rumbo lo tenemos la experticia y la experiencia lo tenemos y el amor a la patria lo tenemos así pues que viva la aviación militar bolivariana que viva la patria que viva el pueblo de Venezuela un abrazo para todos pues hasta la victoria siempre muchas gracias digno de la aviación militar bolivariana bajo los acordes de la banda marcial de la academia militar de la aviación bolivariana interpretado por todo el personal asistente al acto de la academia ¡Gracias! 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 Participación de haber concluido el acto. Chávez vive. La patria sigue. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. El sol de Venezuela nace en el Esequibu. Nace en el Esequibu. Mi general en jefe, le informo que el acto con motivo del centésimo primer aniversario de la aviación militar bolivariana, alas de la revolución bolivariana, el vigésimo noveno aniversario de la gesta heroica histórica del 27 de noviembre y el primer aniversario de la empresa EANSA, ha concluido. Muchas gracias, señor general de división. Extiendo nuevamente nuestro saludo a todos los hombres y mujeres de Azul Pizarra, valientes, soldados del aire, soldadas del aire, felicitaciones. Debemos decir que estamos profundamente orgullosos de nuestra aviación militar bolivariana. Profundamente orgullosos. Y además de eso, debemos decir que amamos profundamente a nuestra aviación militar bolivariana. Adelante, señor general. Muchas gracias, mi general en jefe. Hoy todos somos aviación militar bolivariana. Permiso para retirar. Muchas gracias. Higno del piloto. Higno del piloto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!